Fue éxito liberado en el 97 De hecho, la tocaron en la radio Carolina como éxito soberano El próximo tema se llama ¡Ale! ¡Asa! ¡Aaaay! ¡Dejar la caga bueno! ¡Ey! ¡Boo! ¡Dejar la caga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Último tema Último tema que también les va a decir el disco, no solo al gol con lugar al lugar con poder al lugar con que sea Es un cover del grupo de la South ¡Es un South! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!